La actividad necesaria, urgente, urgente por la realidad que vive el pueblo palestino. Entender la naturaleza del sionismo. Se pudo debatir y se pudo dar a conocer más acerca de todo lo que rodea la cuestión palestina. En contra del genocidio que perpetra del Estado de Israel. Un genocidio en tiempo real. Hoy, en este momento, están deteniendo un niño palestino. Con estas charlas siempre se fomenta a que todas las personas y todo el pueblo se entere. Hacer ver cosas como se vieron ahora, en esta jornada, eleva el nivel de conciencia de las personas. Salva guardar los derechos de los más débiles. Darle el valor y la importancia de enfrentar al imperialismo en cualquiera sean sus caras. Difundir y de alguna manera alertar sobre lo que significa el sionismo como una ideología racista, excluyente y que además lucra con la muerte a través de las armas. Porque es la primera vez en nuestro país que hemos logrado reunir a gente de todo el país, de las muchas ciudades y también a un ámbito de militancia, con un ámbito académico. Creo que para el futuro es muy importante continuar desarrollando la campaña del BDS, puesto que es una herramienta no solo de visibilización de las luchas locales, sino además una herramienta de liberación del pueblo palestino. Esperamos hacerlo en otro lugar del país como segundo encuentro y esperamos que sea tan o más exitoso bien. Pensar estrategias a futuro, unificar luchas y pensar nuevas acciones que tengan cada vez más fuerza. En mi alma agradezco a todos los que participaron en ella y a todos los fundamentos y herramientas que nos ofrecen. Armamos un equipo lindo para el futuro palestino. Y gracias por el embajador, gracias por todos para este lindo día. Gracias. Viva el pueblo palestino, libre y soberano. Queremos agradecer muy especialmente a la Universidad Nacional de las Artes y su dirección. Así como la Embajada del Estado de Palestina en Argentina, contando además con la presencia de Norita Cortiñas. El sionismo es un movimiento político nacionalista, racista y colonialista. Europeo del siglo XIX con cruel vigencia en el siglo XXI. La imposibilidad que sufre para circular por su territorio, el robo y contaminación de recursos tan vitales como el agua, la prohibición de acceder a derechos tan básicos como la salud y educación y la conformación de sus territorios en verdaderas cárceles a cielo abierto a causa del bloqueo impuesto por Israel. Siempre retorna como el olor de los higos maduros en un supermercado de Perth que me ubicaban por un maravilloso momento bajo la gran higuera en el patio de atrás de nuestra casa en Haifa. Yo quiero agradecer que hayan hecho coincidir este evento con un aniversario más de la Nación. Y es realmente grato ver que hermanas, hermanos, compañeras, compañeros de diferentes sitios de la Argentina hayan sido convocados hoy para debatir sobre Palestina y las mejores formas de hacer algo a favor de la lucha de este pueblo que es la lucha de todos los pueblos. ¡Suscríbete al canal!